La Ramona es la más gorda de las mojas de mi pueblo, Ramona, peñero. En un plomo con cabeza y no se ve en un pescuelo, Ramona, peñero. Y en la son dos columnas, un trasero es un pandero, Ramona, peñero. Le han hecho una cama con cuatro vidas de hielo, y cuando se apuesta lleva el suelo de mi pueblo. Le han hecho unas villaguitas, sales de rajeo, con catorce patas pa' que resista su cuerpo. La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo verlo, Ramona, peñero. La Ramona es pechugona, quiero cántaros por pecho, Ramona, peñero. Los brazos de la Ramona son más anchos que mi cuerpo, Ramona, peñero. Le han hecho un retrato, el casal es retratero, como era tan gorda, sola salió medio un cuento. Se ha comprado un vestido colorado de tercio perro, hecho de volantes con 100 capas de torero. La Ramona se ha jugado por el hijo del cartero, Ramona, peñero. Como no cabe a la noche, se la lleva en un peluero, Ramona, peñero. Mi peluero se ha ido así que por el exceso de peso, Ramona, peñero. Van a por parpazos, pensando en su salvamento, pero no hay cristiano que juega con tanto peso. Tengo lejos de ningún barco de ballenero, han tirado la regla, remolgando los dedos. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! La Ramona, te quiero, Ramona, te quiero, Ramona, te quiero, Ramona.